Algo se me va perdiendo Lento va cayendo sobre mi Y creo que hay algo que vas a decir Solo detuviste el tiempo Pero va cayendo sobre mi Y yo se que hay algo que vas a decir Y quisiera refugiarme En tu inmenso infierno Algo se me va perdiendo Lento va cayendo sobre mi Y creo que hay algo que vas a decir Solo me enseñaste el cielo Pero estaba negro sobre mi Y yo se que hay algo que ella va a decir Quisiera refugiarme En tu inmenso infierno Y creo no saber, creo no entender, creo no poder Recuperarme de este nuevo intento que no funcionó como lo pensé Nada bien, hoy no Y creo no saber, creo no entender, creo no poder Recuperarme de este nuevo intento que no funcionó como lo pensé Nada bien, hoy no Quisiera refugiarme En tu inmenso infierno Quisiera refugiarme En tu inmenso infierno Quisiera refugiarme En tu inmenso infierno Y creo no saber, creo no entender, creo no poder Recuperarme de este nuevo intento que no funcionó como lo pensé Nada bien, hoy no Y creo no saber, creo no entender, creo no poder Recuperarme de este nuevo intento que no funcionó como lo pensé Nada bien, hoy no Oh 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 no